¡Buen día! ¡Buen día! Aquí vamos camino para la combi y vamos a ir a hacerle todo el cambio de aceite de líquido de freno Filtro Mantenimiento porque no sabemos cómo está Bueno, aquí yo estoy y acabo de llegar de trabajo sin dormir me voy a ver si puedo dormir un poco y para allá vamos Me olvidaba decirles, es la primera vez que voy a ver el estacionamiento de la combi porque la verdad es que yo no sé ni dónde está estacionada Mira, aquí pueden ver que tenemos mitad calle mitad... mitad tierra, calle en construcción pero espero que cuando vuelva a venir a Uruguay ya esté terminada la mitad de la calle Sí, esperemos Acabo de dar en cuenta que la manilla de la puerta lateral que tuvimos que poner porque si no no nos aseguraban contra el robo es la misma manilla que pone en la puerta yo me río pero tremendo insulto porque lo quebraron que me hizo es la misma manilla que pone en la puerta de la sala de computación jajaja en candela está esa manilla de verdad pero bueno no hay presupuesto con una original pero está en candela en candela fíjate que le pregunté a mi viejito pelión si tenía o no tenía razón y me tuvo que decir es verdad Miren lo que acabo de descubrir ¡Vamos! 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 Este filtro pequeño ¿Viste? ¡Vamos! Este todavía no lo voy a cambiar ahora pero este filtro tendría que ir de la manguera que viene del tanque ... ... con un corrugado para que no se los cables expuestos esto está acá en el filtro de gasoil ¡Namás! o sea me estás hablando de esos cables que veo pasar por ahí los cables que veo pasar por acá esto es toda la entonación para dejarlo del motor para hacerlo prolijo por acá con un corrugado Esto de acá está el filtro de gasoide Una chinchosa Son todos detalles, viste Un poquito No hay que enloquecerse porque no parás más de gastarme el plato Es de prolijo Esto Si esto se llega a pelear un cable que es positivo Y llega a hacer masa contra el filtro No está descojado Claro Si porque creo que la semana que viene lluvia de nuevo Además de cumplir con todas nuestras metas del día Recibimos una invitación a un encuentro de vulguaje El cual se realizó al día siguiente Así que en el próximo capítulo Les vamos a compartir nuestra experiencia En el encuentro de combi y escarabajo Suscríbete para que no te lo pierdas